Hola, ¿qué tal? Buenas noches ya. Si nos siguen en directo, bienvenido de hacerlo con las anteriores entrevistas que les hemos ofrecido con motivo de la campaña electoral de las elecciones municipales del 28M. Recuerden que hoy habríamos la semana de entrevistas con los candidatos a la alcaldía de Nerva, con las seis formaciones que irán ustedes conociendo a lo largo de la semana, y hoy era triple entrevista. Hoy teníamos la entrevista con los líderes de las tres formaciones independientes. Comenzamos con Gallardo a las ocho de la tarde, si recuerdan. Hemos seguido con José Luis Rozano Alvarez hace media hora y vamos a terminar con Raquel Desidé Rodríguez Acosta, la candidata número uno de la lista de ahora independiente a la alcaldía de Nerva. Es abogada, ya la conocen ustedes también, porque aquí en los pueblos pequeños lo bueno es que nos conocemos todos. Así que ustedes ya conocen de sobra también a Raquel, es abogada, está casada, tiene tres niños, y le he dicho a Raquel, tengo que decir la edad, porque ha dicho, ah, sin problema, 44 años, para que lo sepan ustedes ahí como dato, y le damos ya la bienvenida, o bien hallada, porque es usted ya de la casa. Verdad que sí, eso te he dicho cuando me he sentado, que yo me siento como en mi casa. Muchísimas gracias, sí, muy bien, muchísimas gracias por vuestro dato, siempre excelente. Pues enseguida comenzamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en esta primera semana de campaña, pero antes quisiera, y se lo he preguntado a los anteriores candidatos también, porque me parece trascendental saber si ha estado usted hoy en la concentración del Hospital Comarcal de Río Tinto. Yo hoy no he podido ir porque tenía asuntos personales, pero han estado allí miembros de mi equipo, han estado varios miembros de mi equipo, entre ellos Emilio Olivera, que por suerte lo tenemos negociando, como representante de los trabajadores y miembro de sindicatos, lo tenemos en las negociaciones que se están llevando a cabo. ¿Y cómo está viendo usted eso, como, no sé, como su área del hospital, como vecina de la comarca? ¿Qué le parece? Bueno, lo estoy viendo, por un lado, con mucha pena, como lo estamos viendo todos, ¿no?, a la hora de poder perder un hospital como es el de Minas de Río Tinto. No todo el mundo puede tener un hospital a cinco minutos de su casa, pero, por otro lado, tengo una sensación muy optimista, porque sé que todos los representantes de sindicatos y trabajadores que están negociando son unos profesionales y esto va a llegar a buen puerto, seguramente. La respuesta que está teniendo también de la ciudadanía es importante. Es muy importante, claro que sí. Y sentirse arropado por los usuarios, ¿no? Así es. Pero tenemos unos profesionales que están ahí negociando y van a luchar porque esto no se cierre y, lógicamente, va a llegar a buen puerto, como decía. Bueno, ¿cómo está viendo usted la campaña electoral? Puedosa, imagino, porque, bueno, es una experiencia nueva, pero no sé si se la esperaba así, en esta semana que llevamos. ¿Cómo lo está viviendo? Pues, la verdad que es una experiencia muy bonita, la verdad. Me la esperaba, la estoy viviendo tal y como me la esperaba, la verdad. Sí. Estoy viendo muy buena armonía entre todos los miembros de todos y cada uno de los partidos. Bueno, hay algún que otro pildoracillo del que hablaremos ahora enseguida, ¿eh? Bueno, pero eso... Pero bueno, está viendo usted buena armonía. Eso no, eso es lo mínimo. Sí, sí, hay muy buena armonía. Porque, al fin y al cabo, somos todos vecinos de la misma población. Todos queremos un bien común y un único objetivo, que es Nerva. Levantar Nerva y mirar por Nerva y por sus ciudadanos. Y, bueno, independientemente de que después aquí tengamos que defender cada uno de nuestras posturas, a la hora de vernos por la calle, lógicamente, la relación es tan cordial como ha sido siempre, porque somos, como te digo, vecinos del pueblo y, al fin y al cabo, todos buscamos el mismo objetivo. Oiga, ¿la ha llamado el obispo? A mí no. Se apuntó por lo que le pregunto ya, ¿no? Sí. De momento no he recibido ninguna llamada. Tiene usted constancia de si ha llamado a la hermandad. Bueno, para aclararles, aquellos que nos sigan, ya que vengan siguiendo los debates, ya sabrán de lo que estamos hablando. Pero es a colación con lo que sacó Gallardo, el candidato de Paul Huelva, en el debate, ¿no? En el que habló de la incompatibilidad existente entre miembros de juntas de gobierno de hermandades con candidaturas. A mí, desde la Junta de Gobierno, no se me ha hecho mención alguna de que hayan recibido ningún tipo de llamada. Si así hubiera sido, imagino que me lo hubieran comunicado. Es cierto y verdad que hay una incompatibilidad, ya lo expliqué aquí el otro día, pero también tenemos el artículo 85 del Código de Derecho Canónico, que habla de las dispensas. Se puede solicitar una dispensa que la da el mismo obispo y, lógicamente, está ahí esa posibilidad. En Nerva ya ha habido anteriormente este tipo de dispensas por cargos parecidos. Entonces, si fuese necesario, pues le pediría. Yo lo que tengo muy claro, Hipólito, es lo siguiente. Vamos a ver. Es una población muy pequeña en la que, cuando tú formas parte de una hermandad, lo haces de forma voluntaria, de forma gratuita. Empleas mucho tiempo de tu tiempo en esa hermandad para que todo el mundo pueda disfrutar de lo que son romerías, de lo que son profesiones, etc. Al hermano mayor le ha costado bastante trabajo de formar lo que es su lista. Si no fuera por esa lista, esta Semana Santa no hubiera existido. Entonces, como te decía, hay muy poca gente que quiera emplear su tiempo en hacer este tipo de cosas de forma gratuita. Entonces, ¿qué pasa? Que los que estamos involucrados, porque no soy yo la única, hay de muchas formaciones políticas de Nerva que forman parte de otras hermandades. Ya sé dónde me quiere llevar. Pero, oiga, si existe una norma, habrá que cumplirla. Correcto. A eso voy. Si atacamos a las hermandades, lógicamente nos vamos a quedar, porque yo puedo ser candidata, aún siendo secretaria. Lo que no puedo ser secretaria, siendo candidata. Eso es. Si atacamos a las hermandades, lógicamente nos vamos a quedar, muy probablemente, que hay una norma, hay que respetarla. Se solicita una dispensa, que para eso existe la dispensa. Pero bueno, también es verdad que si vamos a dar unos golpes de pecho queriendo defender el derecho canónico, el derecho canónico tampoco permite los divorcios, ni permite el matrimonio entre personas de un mismo sexo, ni permite el mantener relaciones sexuales si no es dentro de un matrimonio, ni tener hijos fuera del matrimonio. Entonces, vamos a ser consecuentes con nuestros actos y si queremos defender el derecho canónico, hagámoslo para todos, no solamente para lo que nos conviene, que en este caso es para dejar mal a candidatos de listas que no son las de tu partido. ¿Me entiendes, no? ¿Tengo que pedir una dispensa? Se pedirá. Y punto. Es así de sencillo. Oiga, ¿es usted la marca blanca del PSOE? Tampoco. ¿Sabe por qué se lo pregunto, no? No tengo nada que ver con el PSOE. Hay una candidatura que insiste en que hay cuatro PSOE, aparte de dos partidos, ¿no? Yo con el PSOE absolutamente nada que ver a día de hoy. Te lo he comentado anteriormente, yo vengo aquí con la verdad por delante. Para ser alcaldable creo que hay que ser así, venir con la verdad y no inventando nada de otros candidatos y mucho menos ocultando lo tuyo. Yo cuando tenía 20 años pertenecía a Juventud de Socialistas. Con 20 años tengo 44. Con 20 años se hacen muchas cosas de las cuales después te das cuenta que no vas por el camino correcto y cambias de opinión. Bueno, también me casé, cambio de opinión, quiero decir, me di cuenta que no era lo conveniente y ahora estoy casada nuevamente. Si tú te puedes divorciar, ¿por qué no puedes dejar un partido político y cambiar de partido político? ¿Ese mismo motivo tienes que seguir perteneciendo o tener esa misma ideología toda la vida? No. Las personas evolucionamos y si vemos que algo no nos interesa, cambiamos y punto. Es así de sencillo. Oiga, ¿qué sensaciones está teniendo usted? No sé, ¿le comentan algo? ¿Qué sensación tiene en la calle, en su entorno? Desde el primer día la sensación es muy buena, la verdad. Quiero decir, desde el primer día, desde el 18 de marzo, que yo acudí a la primera asamblea de ahora independientes en Triguero. Y por la noche llegué a Nerva y la gente empezó a preguntarme, porque yo no sé cómo, pero los pilotos se saben. Y yo lo hice público. Desde ese mismo momento la acogida ha sido fenomenal. La gente... ¿Y hasta ahora, hasta el momento, en el día en el que estamos, ha notado usted algún progreso, ha notado, no sé, algo? Muchísimo. Es que, ya lo he dicho en los debates, la gente nos llama, tanto a mí como al resto de mi equipo. Nos llama para que tengan sus ideas o sus inquietudes cabida en nuestro programa, cabida en nuestros debates, nos plantean problemas que tienen. El otro día le tuve que decir a una señora, es que yo aún no puedo hacer nada, porque me llaman ya como si yo pudiera hacer algo en el ayuntamiento. Que creo que también eso es debido al dato siguiente. Desde el mismo momento en que nosotros hacemos o comenzamos a hacer nuestras rondas por barrios, que empezamos a visitar los barrios y a denunciar lo que está bien y lo que no está tan bien, el ayuntamiento en ese mismo momento actúa. Ahí está Facebook. Se puede ver todo cronológicamente. Como la gente ha visto que la respuesta del consistorio ante nuestras quejas, las quejas de ahora independientes, han tenido resultados, yo creo que la gente va en esa misma línea, nos ve como una barca de salvación. Mira, voy a decírselo a ellos, a ver si ellos pueden hacer algo y me ayudan. La verdad es que es muy buena la acogida. Se le ha criticado mucho el que haya venido usted a todos los debates. La verdad es que tengo que decir que es la primera vez que nos ocurre esto, porque en anteriores elecciones sí que es verdad que ha venido algún que otro día el candidato a la alcaldía. Bueno, como ha ocurrido también en estas con Gallardo, pero todos los días no ha permitido usted que venga nadie de su candidatura. Mira, los motivos han sido varios. El primero de ellos, ya lo dije aquí, nosotros desde ahora independientes somos un partido político independiente para todos. No nos gusta que nos marquen. Bueno, yo te pregunté si es obligatorio que vengan ellos y me dijiste no, no, como queráis. No, pues si el resto de partidos van a seguir esa norma, nosotros vamos a hacer lo contrario. Eso es lo primero. Lo segundo, lo segundo es que ahí hay un equipo trabajando que a lo mejor ha trabajado más, a lo mejor, porque yo no sé lo que ha trabajado el resto de candidaturas, ha trabajado más que el resto de partidos. Ellos han preparado entre todos los debates, han buscado información y después yo he tenido que estudiarme esos debates para poder defenderlos aquí delante de la Cámara. Yo veo que la mayoría del resto de partidos lo que han hecho ha sido leer un papel que otro les ha dado. Entonces, ¿qué valoráis la gente? ¿Qué ha sido más complicado? Si defender un debate que te ha preparado tu equipo o leer un papel que te has escrito o que te ha escrito otro. Y en tercer lugar también, porque somos un partido nuevo y hemos entendido que la gente debe de identificar mi imagen con la del partido. Quiero decir, me voy a explicar, hay tantos componentes en todos los debates que queríamos que quedase claro que las ideas de ahora independientes eran las ideas de ahora independientes y que me identificasen a mí con el partido político, para que no hubiera lugar a dudas. Pero principalmente ha sido un trabajo bastante duro por parte de todo el equipo. A ver, ¿qué perspectivas reales tiene ahora independientes de que era 28M? Mira... Hablemos de perspectivas reales con la mano en el corazón. Yo, con la mano en el corazón, el candidato que diga... Yo no sé si... Mira, todos nos presentamos para estar tarde. Ya, obviamente, obviamente. Lógicamente. Para ganar la cárcel. Lógicamente. Pero quiero decir, a ver, ¿darían ustedes por bueno este aterrizaje en la política con meter cabeza en el ayuntamiento? Lógicamente que sí. Lógicamente que sí. Tenemos muy buenas perspectivas, como he dicho antes, por lo que la gente nos va transmitiendo. Sí que es verdad que nunca puedes saber, por lo que la gente te dice, cuál va a ser su voto después. Entonces, nosotros tenemos los pies en el suelo. Sabemos que es muy difícil porque hay muchos partidos este año y es muy complicado. Tenemos ahí también un PSOE que las personas mayores, que son las que van a votar porque la juventud, por desgracia, es más abstencionista. Y la mayoría de las personas mayores, la mayoría, votando al PSOE, sea quien sea el candidato. Entonces, tenemos que tener los pies en el suelo y saber que es muy complicado que podamos sacar una mayoría absoluta ni que podamos acceder a la alcaldía. Si el primer año que llegamos ahí, venga. Pero sí que es verdad que las perspectivas son muy buenas. Que no, pues nada, pero que yo creo que las perspectivas son buenas. Oye, hablar de partidos independientes y en esta convocatoria son tres formaciones las que se presenten. Es inevitable que salga la experiencia del GINER, que llegó a tener la alcaldía de Nerva y llegó a ganar unas selecciones. ¿Por qué hay que confiar en un partido independiente después de aquella experiencia del GINER? Yo no te voy a decir que tengas que confiar en otros partidos independientes. El mío sí. Y te voy a decir por qué. Porque mi lista es una lista muy preparada, muy preparada, todos con sus titulaciones. Tenemos la mayoría gestores y administradores de empresas, pero ninguno de ellos ha pertenecido antes a ningún otro partido político. Nos estrenamos todos en la política. Bueno, usted mismo ha dicho hace un rato que estuvo en Juventud de... Pero eso no fue, vamos. Hace 20 años, hace 20 años, pero bueno. No me dio tiempo, creo que fui. Pero sí hay titulados en otras formaciones, no me lo reconocerás, ¿no? Creo que fui una vez, disculpa que te interrumpa, a una asamblea con Elena Tobar y fue la única. O sea que mi experiencia con la política no ha sido ninguna, prácticamente. ¿No tiene otro criterio que no sea la formación? Porque se ven que hay gente formada en prácticamente todas las listas que se han presentado. No, no, pero no, te estoy diciendo. El criterio, la diferencia con nosotros es que nosotros no nos hemos dedicado nunca a la política. No hemos pertenecido a otras formaciones. Sí que es verdad que estuve en tu edad socialista hace 24 años, pero es que en otras listas hay personas que han estado hasta hace tres meses en el PSOE. Es que yo creo que la diferencia ha habido mal. Nada que ver. Imagínese un escenario que le voy a plantear y ya me dice usted cómo obraría en consecuencia. Imagínese que la noche del 28 se abren las urnas ya y la ley don puede hacer de las suyas. Todos conocemos cómo funciona. Pero imagínese que no hay mayoría absoluta. En estas elecciones pasadas, cuando se han presentado cinco formaciones, el resultado ha sido de no obtenerse mayoría absoluta. Pero ahora Independiente consigue entrar en la corporación municipal y se erige en llave de gobierno. ¿Usted qué haría? ¿Dejaría gobernar a la lista más votada? ¿Se atrevería a formar un gobierno con el resto de partidos para sacar adelante una corporación? ¿Qué es lo que haría usted en caso de tener la llave de la gobernabilidad? Pues yo dejaría gobernar a la lista más votada dependiendo de la que fuese. ¿Cómo puede ser eso? Sinceramente. Nerva necesita un cambio. Eso está clarísimo. Yo he tenido aquí a ser clara y transparente. Y así espero que sea toda mi legislatura en el caso de que yo sea la alcaldesa. Y voy a hablar con el corazón en la mano. Si la lista más votada es el PSOE, lógicamente no. Yo creo que necesita Nerva un cambio ya. ¿Usted es consciente de que todo esto se está grabando? Por supuesto. Por supuesto que sí. Es que Nerva necesita un cambio. Yo creo que muchas veces la gente vota, como he dicho anteriormente, por miedo a un cambio también. Hay gente que dice, más vale lo malo conocido. La gente se tiene que dar cuenta que los cambios siempre son buenos. Entonces, si la lista más votada fuese el PSOE, probablemente... Probablemente. Yo pactaría por otro lado. No dejaría gobernar a la lista más votada. Ahora, si es cualquier otro de los partidos políticos, pues sí, sí ha sido el más votado. ¿Y usted cree que se puede llegar a un entendimiento entre el resto de partidos políticos con la diversidad? Es que incluso en las formaciones independientes hay una diversidad tremenda. Sí, se puede llegar. De pensamientos, de teoregías, de formas de trabajar. Y, Polito, se puede llegar porque aunque haya tanta diversidad de pensamientos y formas de trabajar, el objetivo es común. Y todos queremos levantar el pueblo. Y queremos ver a Nerva en el lugar que le corresponde, donde siempre ha estado. Casi un referente siempre de la comarca minera, de la cuenca, y hoy en día no lo es. Entonces, yo creo que sobre la base de ese objetivo común, el entendimiento sería posible. ¿Le parece que hablemos de su programa, Héctor? Claro. Lo ha vendido usted como un compromiso ante la ciudadanía, ante el electorado, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las clases de ese compromiso? Quiero decir, ¿qué se puede prometer ante la ciudadanía con un ayuntamiento que tiene una losa? No le voy a poner ya ningún adjetivo calificativo porque es que se nos agotan todos, ¿no? Llamemos a las cosas por sonar, de 12 millones de euros. Es decir, ¿son los programas electorales papel mojado ante 12 millones de euros? Más claro, la pregunta no se la puedo hacer. Tú has visto nuestro programa electoral y es el programa electoral más realista y más con los pies en el suelo que cualquiera de los otros de cualquier candidatura. Nosotros no hemos prometido grandes cosas. Lo básico, que los ciudadanos tengan sus calles arreglados, sus jardines limpios, sus parques arreglados. ¿Y cómo se hace eso con una deuda de 12 millones de euros y prácticamente sin liquidez? Pues, ¿cómo se hace? Pues con las subvenciones, las asignaciones de presupuestos que da el Estado. ¿Y cómo pides subvenciones si no las puedes pedir en la mayoría de los casos porque no estás al día con la seguridad social, el IRPF de los trabajadores? Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se está haciendo todo lo que se está haciendo ahora en este último mes aquí en Nerva? Bueno, porque había un superávit, ¿no? Al menos así lo han vendido de un millón y pico de euros. Ha habido un plan de concertación con diputación, que son unos adelantos que te hacen de aquí a diciembre, que lo han dado ya y se lo están gastando todo en un mes. Plan de concertación con diputación. Te puedo dar la fecha del BOP, en que se publicó en febrero. Ese dinero se ha entregado, lo tenían para gastar de aquí al 31 de diciembre, se está gastando todo ahora para poder ganar unas elecciones. Entonces, quiero decir, esos planes con diputación existen. Tenemos también ahí al lado la mina, que tenemos convenios con la mina. Ahora le preguntaré. Sí, pero quiero decirte, fuentes de ingresos hay. Quizás está más complicado el tema para el tema de subvenciones con la deuda que tenemos, pero fuentes de ingresos hay. Por otra parte, ¿quién no tiene hoy en día una hipoteca de 30 años? Sí, pero no de 12 millones de euros, convenios. Bueno, pero es un pueblo. Esto no es una hipoteca. Claro, pero bueno, vamos a comparar una persona con una hipoteca y un pueblo con una deuda de 12 millones. El ciudadano puede vivir con su hipoteca y vivir bien. O sea, que no lo vamos a quitar esto en la vida. Que es la comparación que te quiero hacer. Qué sensación. Que esos 12 millones de euros, lógicamente, habrá que irlos quitando, pero que tenemos ingresos, por otra parte, para poder hacer esas mejoras en el pueblo. Es un programa electoral muy escueto, como habrás visto, muy autero. No estamos prometiendo grandes obras de infraestructura. No tenemos programas electorales en una parte y en segundas partes. ¿Por qué no? Porque somos realistas y sabemos que no podemos prometer esas cosas. Pero sabemos que lo poquito que hemos prometido lo vamos a poder cumplir. Bueno, entonces, el tema de Minas. Se lo estoy preguntando a todos los candidatos. ¿Usted qué relación quiere entre Administración local y Minas? Y por lo que conoce, ¿se puede estar satisfecho con la relación actual que se mantiene entre el Ayuntamiento y la Minas? Mira, Hipólito, te explico. Aquí, lo que yo conozco es lo que conocemos todos. Los que nos quieren decir. Lo que nos quieren decir. O sea, lo que vemos con la firma de convenio, lo que vemos con la firma de Atalaya detrás. Sí, efectivamente. De formación profesional no doy nada por sentado. Yo no lo puedo comprobar con mis propios ojos y demás. Entonces, en el mismo momento que este partido, si tiene la suerte de que el pueblo no quiera y accedamos a la alcaldía, lo primero que vamos a hacer es reunirnos con ellos. Que nos digan cuáles son los términos de esos convenios. Y si nos parecen escasos, lógicamente, intentar negociar para que sean mucho mayores. Porque Nervense lo merece. Y los nervense nos lo merecemos. Que las minas nos entregue más de lo que nos esté entregando. Es decir, que por lo que ve usted, ¿le parece insuficiente? Yo creo que sí. Que se podría hacer más. Lo que pasa es que son siete pueblos. Claro, pero bueno. No es tenerla solo. Para eso está aquí una mediadora civil y mercantil también. ¿Qué cosas más complicadas he negociado y estoy negociando? Vale. ¿Y cuál sería su relación con el vertedero, con la empresa que gestiona el vertedero de Nerven? Es conveniente tener una relación. No hay que romper todas las amarras. No sé cómo lo ve usted. Mira, nosotros en el programa electoral no he mencionado el vertedero. No, para nada. Para nada. Porque sabemos que no depende su cierre. Y ya lo dije aquí en el último debate. Sí, yo creo que eso somos 2%. De ningún alcalde. De la administración local. Como no depende de nosotros, no vamos a prometer lo que no vamos a poder cumplir. No vamos a decir, votadme que voy a cerrar vertedero. Es que yo no lo voy a poder cerrar. No voy a ganar votos con una mentira. Vale, pero no le estoy preguntando por eso. Le estoy preguntando por la relación que habría que mantener con la empresa. Yo creo que la relación principal es ver, todos sabemos que vía judicial no se puede reclamar la deuda que supuestamente existe, pues habría que negociar. Es así, es así. ¿El qué? Realmente así, no se le puede reclamar. El anterior candidato Gallardo comentaba que no, tanto en cuanto es una relación casi voluntaria, ¿no? Correcto. Habiendo un convenio firmado, de verdad que no, usted es abogada, de verdad que no se puede meter nada por ahí. Yo no he visto ese convenio. Sí, pero si hay redactado, aunque sea de forma voluntaria, pero redactado. Pero habría que ver la cláusula. Porque si existe esa condición que hablaba el compañero, de que existe la posibilidad de resolución unilateral, lógicamente yo podría decir a ciencia cierta, si sí o si no se puede reclamar una vez que vea el documento, sin verlo es muy complicado. Es como un diagnóstico de un médico sin ver al enfermo. Pero si no se puede reclamar judicialmente, cosa que opino que no es así, porque si no imagino que el ayuntamiento se hubiera iniciado los trámites para reclamarlo, habría que negociar esa deuda. Es un millón doscientos mil euros. Actualmente yo estoy negociando una herencia en mi despacho en el que ocurre en Sevilla, de un millón cuatrocientos mil la herencia. Quiero decirte que todo es posible. Pero sí que es verdad que nuestra postura sería esa, negociar, por lo menos para ver si podemos recuperar esa deuda, mediante diálogo, lógicamente. ¿Usted coincide con el resto de candidatos en que este vertedero no se va a cerrar hasta que haya otro abierto? ¿Eso es así? ¿Usted también tiene esa percepción? Yo creo que sí. ¿Sí? Es decir, que vamos a tener vertedero para décadas, porque es que no se alumbra ninguna apertura de ningún otro... Los doce millones de euros de deuda no es una herencia, el vertedero sí que es una herencia que tenemos ahí. Es así. El cese temporal que se ha decretado ahora por la consejería, ya lo dije también el viernes, es un cese temporal, pero ¿hasta cuándo? Hasta después de las elecciones, para que el PP gane votos, no se puede jugar más con la gente del pueblo, ni con los trabajadores, ni con los no trabajadores. Porque al fin y al cabo lo que ha traído el vertedero toda la vida es una división de la sociedad, de Nerva, y es familias divididas, como ya sabemos todos, y eso es una pena, es un lastre que está ahí. Por eso no debemos jugar más con el tema vertedero frente a ningún tipo de elecciones. O sea, no sacar... porque se lleva repitiendo esto desde hace... ¿El qué? El sacar el tema del vertedero es casi obligado, ¿no? Lógicamente... En tema electoral, ¿no? Obligado porque es... bueno, quizás... es que no quiero utilizar un calificativo que sea inadecuado, porque como no soy política, muchas veces no utilizo las palabras políticamente correctas. O sea, quiero seguir siendo una ciudadana de Nerva que luche por su pueblo. ¿Cómo tengo que hacerlo? Pues mira, metiéndome en un partido político, pero no tenemos el perfil de los políticos, no queremos vivir de la política. Se dice que ahí van a las formaciones independientes personas que terminan hastiadas de los grandes partidos políticos, de las siglas de toda la vida, de las marcas. ¿Ha sido su caso? No, en nuestro caso no ha sido así. Ya te digo, tuve ese pequeño toque de 24 años con la política que no volvió a mí hasta ahora y el resto de componentes de mi lista nunca han tenido relación con la política. Oiga, hemos estado comentando que los debates venían de usted, como bien ha dicho, y ha explicado el razonamiento y demás, aunque la idea de esos debates es ir conociendo también el resto de listas. En el caso hipotético de que usted llegara a gobernar, ¿con qué equipo contaría en cada área de un ayuntamiento, de ese ayuntamiento hipotético? Por ejemplo, no sé, en deportes, ¿sería Elisa, por ejemplo, se me está moviendo, ¿no? Sí, va a ver, tú cuando formas... En organismo, Emilio, no sé, ¿cómo sería...? No, Emilio Hacienda, Emilio Hacienda, Emilio se sabe, bueno, de dónde hay que sacar dinero, de dónde se puede sacar, se ha visto todo en los plenos de los últimos años, que yo creo que eso no hace nadie, y la verdad es que, lógicamente era lo que te iba a decir, cuando tú formas un grupo, vas cogiendo, sobre todo los principales de la lista, adecuándolos a una diferente concejalía. Elizabeth sería, lógicamente, deporte, Emilio Hacienda, urbanismo, vemos más Julio Barba, juventud, juventud, Josué León, y ya apuntó, porque yo no creo que ya saquemos una mayoría absoluta, pero sí tenemos gente muy preparada para afrontar estas concejalías. Bueno, ¿cómo afronta usted ya esta recta final de campaña? ¿Nos queda ya una semana? ¿Cómo lo afronta? Con mucha fuerza, porque no nos queda otra ya, hemos descansado un poquito el fin de semana, después de una semana dura de debate, y... Sí, ha sido intenso, ha sido. Sí, 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 sobre todo para mí, porque ya te digo, estaba aquí defendiendo... Para todos, lo ha sido para todos. ...todos los días, los temas a debatir, pero bueno, con mucha fuerza y con muchas ganas, la verdad, pero no solo yo, todos los de mi equipo, porque cuando alguno se viene abajo, vamos a ir a los otros para darnos ánimo y lo afrontamos con mucha ilusión. Oiga, ¿y van a hacer ustedes algún, no sé, acto de despedida, tienen pensamiento o ya no van a hacer...? Porque aquí va a haber de todo, ¿eh? Va a haber partidos que sí que lo van a hacer y va a haber quien ya dice, pues, corte, no tengo suficiente. Pues mira, si te digo la verdad, no lo hemos pensado todavía, no lo hemos pensado. Posiblemente a lo mejor, pero si hacemos algo, va a ser en nuestra línea, en nuestra línea, diferente por completo. Muy bien. Así es. Bueno, pues estamos terminando, Raquel Decide. No sé si hay algo, por lo que no le haya preguntado, que usted quiera contar o compartir con todas las personas que nos estén siguiendo. Pues ahora mismo no, seguramente que sí, porque con lo que me gusta hablar, seguramente que diría dos mil cosas más. Ahora mismo no se me ocurre ninguna, la verdad. Pues vamos terminando, si me parece. Esa es su cámara y ahí tiene a su pueblo y como estamos en campaña electoral, pues puede usted pedirle voto. Bueno, pues como dije el mismo día de mi presentación, o de la presentación de mi candidatura, mejor dicho, en el Hotel Vázquez Díaz, creo que ha llegado el momento de que hagáis historia. De que todos y cada uno de vosotros acudáis a las urnas, que hagamos historia y que dejemos ese 40% de abstencionismo que tuvimos hace cuatro años y que todos votemos porque todos después queremos un cambio. Y que realmente y efectivamente llevamos a cabo ese cambio. Que rompamos las cadenas, como dije, que nos atan al socialismo y que hagamos honor a nuestra insignia, que es la garganta rompiendo las cadenas y que de una vez por todas el cambio sea posible en Nerva. Y creemos que la mejor opción es ahora Independientes porque no venimos contaminados por ideologías de ningún otro partido político. Así que os espero a todos el día 28 en las urnas con nuestra papeta y que no se os olvide, porque con tantos partidos independientes hay un lío. Ahora Independientes es el nuestro. Raquel Desiré Rodríguez Acosta, la candidata a la alcaldía de Nerva por el partido Ahora Independientes. Es un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. A ti. A vosotros. Y le deseo lo mejor. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención. Mañana más a las 8 de la tarde tendremos una cita con el candidato de Izquierda Unida, si no me falla la memoria, el miércoles con el candidato del Partido Popular. Y cerraremos este ciclo de entrevistas el jueves con la del Partido Socialista Obrero Español. Gracias por estar ahí. Buenas tardes. Adiós a todos.